Quiero desmentir algo, quiero aprovechar este momento porque si no capaz que el contexto no se da nunca. Me buscaste, ya que tenemos por ahí la posibilidad de ponerlo acá, la foto de Diego Milito en su viaje de egresados, que tiene la camiseta de los vecinos. ¿Me la puede buscar? Que quiero explicar algo. Uy, salimos con los trapitos bien. No, quiero explicar algo, quiero contar algo de este tema, porque muchas veces decían, empezaron a joder. Sí. Voy a aprovechar, me encanta que se haya dado este contexto para contar esto. Habían bardeado, bastardeado mucho los vecinos con que Diego Milito no era hincha de Racing, sino independiente, una locura. Hay que aclarar que los Milito comenzaron ambos haciendo las inferiores, los dos en Racing. Sí. No Diego solo. Diego y Gabriel. Hay fotos de Gabriel jugando en sexta división en Racing, ¿sí? Después, a raíz de una foto que se filtró, una foto donde Diego Milito está en su viaje de egresados, cuando era pibe, con la camiseta de independiente, esa camiseta vieja, color blanca, horrible camiseta, como la de la mayoría ahora, una gris espantosa. Se pone la camiseta de independiente y le sacan una foto. Y a partir de ahí empezaron a preguntar por qué Diego tenía puesta la casaca de los vecinos. La tiene Tate, la encontró, lo ayudo, ahí se la mando, ahí se la mando. Quédese tranquilo. Tiene que buscar la foto. Terrible y sacada de contexto encima. No, 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 ahora le voy a explicar cuál es el contexto yo, cuál es el contexto, pasa que se la quiero mandar. Sabe que no la vi esa foto, no la vi esa foto. No, 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 está bien, ahí está, ahí la tiene. No la vi, no la vi la foto. La foto corresponde al viaje de egresados, como decíamos, de Diego Milito en el secundario. Tuvo que jugar un partido, esto no lo contó, ahí está, ahí está la foto. Si podés agregar también, Juan, hay una que está con los amigos. Qué fea camiseta. No sé si de los vecinos o de Molón ya la camiseta es horrible. Qué fea camiseta. Esta es la que está, esta es la que está Diego con la camiseta horrible de los vecinos. Quiero explicar el contexto de esto. Jugaron un partido de fútbol a la tarde. Para justificar esto tenés que ver la foto completa. Que está con los amigos. Jugaron un partido de fútbol a la tarde en el cual Diego pierde el partido. Claro. Perdieron. Apuesto. Y en la noche vieron que cuando los viajes de egresados vos qué tenés que hacer a la noche. Te tenés que disfrazar. Exacto. Vos te tenés que disfrazar. Claro. Diego, con el perdón correspondiente, porque yo acá solamente estoy contando una historia que Diego no la contó. Que obviamente a nosotros nos llegó por amigos o amigos de amigos. Ahí estaba, ahí está con los amigos. Ahí van a poder observar que todos los amigos de Diego están con... ¿Se puede sacar el banner de abajo? Disfrazados. Claro. Vos te vas a encontrar que el primero de al lado, el que está a la derecha de Diego, tiene como un corpiño hacia afuera. Sí. El otro tiene como todo el cuello abierto. Era porque la prenda era que tenían que ir todos disfrazados de homosexuales. Y Milito. Y Milito eligió ponerse la camiseta de los rivales. Excelente historia. De pie, me pongo de pie. O sea, esta es la historia de cómo termina Diego Milito disfrazado. O sea, el título es Milito se disfrazó con la camiseta independiente para aparecer, para aparentar homosexual. ¿La contó?